Vivo en un lugar que despierta bajo un mismo sol Entre millones de corazones que palpitan con fuerza Y hacen que la tierra tiembla Gente que está cansada de crisis, miseria y guerra urbana Gente que trabaja y piensa, trabaja y piensa Que trabaja duro y sin recompensa Sin recompensa Vivo entre gente que tiene paciencia y esperanza Que sabe que las cosas buenas llegan pero suelen ser las que más tardan Y esa gente quiere echar pa' fuera la ignorancia La corruptela y la flojera que son las peores consejeras Y esa misma gente quiere que la tierra tiembla Y esa misma gente quiere que la tierra tiembla Pa' que se caigan los malparados Que traban la puerta Traban la puerta Pero que traban la puerta Pa' que se vayan estos bandidos Y así se abran nuevos caminos La tierra tiembla La tierra tiembla La tierra tiembla La tierra tiembla Yo no me voy de aquí hasta que revienta Yo no me voy de aquí hasta que revienta Tengo un ancestro africano Tengo un hermano latinoamericano Tengo un primo al que le llaman ingo Y él no entiende el racismo Solo pide que le dejen tranquilo Y mientras tanto El norte sigue mirando hacia abajo Y el sur se ve más a sí mismo Y se está hinchando ¿Qué pasa en la calle? ¡De todo! Y ahora, y ahora, y ahora es cuando pasa ¡De todo! ¡Hay fuego, fuego, fuego! ¡Chinza! La tierra tiembla La tierra tiembla La tierra tiembla La tierra tiembla ¡Chinza! ¡Chinza! Templado Templado siempre Gracias por ver el video.